En el distrito de San Andrés de la provincia de Cutarbo, en el año 2016, la institución educativa José Carlos María Tegui resultó ganadora del concurso Laboratorios de Innovación Educativa 2016 del OJEL Cutarbo, con su proyecto de innovación educativa denominado Revalorización de los Recursos Naturales y Culturales de Nuestra Comunidad para mejorar los aprendizajes. ¿Quieres saber de qué trata? Escuchemos a nuestros estudiantes. Bueno, nosotros en lo que es comunicación estamos participando con el recojo de saberes populares. Nosotros vamos a visitar a los abuelitos, que son los que más información tienen sobre las tradiciones de nuestro pueblo. Los entrevistamos y así organizamos esa información. Luego hemos hecho una dramatización y también hemos realizado poemas y narraciones. Sí, el proyecto de innovación que está realizando mi institución educativa es sobre los reconocimientos que tenemos sobre la cultura de acá, de nuestro pueblo. Y rescatamos nosotros tradiciones, costumbres, en las cuales ya se está perdiendo. Y nosotros podemos, por medio de la música y otros medios también de aprendizajes que nos muestran acá en la institución educativa, poemas, cuentos, poesías, música y otras tradiciones que también lo ponemos en práctica. Nosotros aprendemos de eso, ¿no? Sí, yo creo que es un muy buen proyecto con muchas opciones para nosotros poder desarrollar todas nuestras capacidades porque nos va a ayudar a mejorar nuestra expresión moral y así a no tener problemas cuando estamos en una universidad o instituto. Además, con el orquideario y también con la siembra de palmeras que estamos haciendo en el Parque Nacional, nos están formando un espíritu de cuidar al medio ambiente. La música a mí me ha ayudado bastante ya que es un método en el cual nosotros podemos ingresar, por ejemplo, al mundo de la educación muy fuerte, ¿no? Tenemos un conocimiento más sobre lo que es la música y eso también nos ayuda para otros cursos como matemática, comunicación, CTA e historia. Nosotros estamos tratando de que participen todos para que pierdan la timidez y el miedo a expresarse en público. Por eso es que nos hemos dividido en dos grupos por cada sección para que en esos dos grupos se organicen dramatizaciones y podamos salir al premio. Ya han perdido un poco más la timidez porque antes en nuestro salón solamente opinábamos unos tres o cuatro y ahora más de la mitad están opinando y están perdiendo el miedo a hablar en público. Por mi parte yo entré con pocas dificultades para poder así hablar en público, hacer exposiciones y diversas cosas, ¿no? Mis compañeros igual, pero en la actualidad como nosotros salemos a reclamar poesías, cantamos y hacemos unas presentaciones musicales con la orquesta, ahí nos ayuda a perder ese miedo que tenemos a salir a un público. En este año 2017 el proyecto se viene implementando gracias al convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional de Cajamarca, la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana y la Unidad de Gestión Educativa Local de Cutervo. Además, nuestros docentes están cursando un diplomado de diseño, gestión y evaluación de proyectos de innovación gracias a FONDEP con el objetivo de fortalecer capacidades innovadoras que se vean reflejadas en el aprendizaje de los estudiantes. Es así como se viene generando impacto en la vida de nuestros estudiantes, fortaleciendo los aprendizajes e identidad, revalorando nuestros recursos naturales y culturales de nuestro Distrito de San Andrés a través de alternativas educativas innovadoras y creativas.